De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Vamos caminando, vamos caminando ya Espero que no tengamos que recibir todos los días Hagamos desayuno, hagamos el otro ¿Por qué? Porque la bendición del Señor que está en ti Que está en tu corazoncito Ya te van a ir iluminando Te van a ir diciendo Y mostrando En el día a día En el actuar de cada día Cuál es el ayuno que necesitas más En el que más te cae Dijéramos En las veces que tú más le dices Señor, Señor, no quiero tanto Esto yo no lo quiero Y tú lo vuelves a caer Bueno, a ese ayuno hay que trabajar Así que para uno puede ser uno fácil Y para mí difícil Y el que es difícil para mí Para ti es fácil Así que pidámosle durante este tiempo Con esta palabra Cuando le damos la palabra Digamosle, Señor, ayúdame A ir descubriendo cuál Cuál es ese ayuno que necesito más Para ser mejor Y esta palabra que nos ilumina Que nos dice La verdad Que debemos seguir La vamos a leer Y nos dice hoy día Vamos a estar sacando Algunos salmos así Paraditos Algunos salmos El otro día el uno Ahora vamos a sacar el cuarenta y siete Entonces en la vida sí Ya lo sacamos todos Seguiditos durante dos meses Que la gente realmente Me ha agradecido Gracias, hermana Porque no lo conocíamos Bueno, gracias a ustedes Que me hicieron la moción Bueno, en el Salmo ciento cuarenta y siete Dos dice El Señor reconstruye Jerusalén Congrega a los dispersos de Israel Sana a los que tienen quebrantado el corazón Y venda sus heridas Palabra de Dios El Señor reconstruye Tú eres el Jerusalén Tú eres El Señor te reconstruye cada día Pero quiere que tú te dejes reconstruir Y que tú no digas No, aquí estoy aquí Déjeme así nomás No quiero Entonces él dice Congrega a los dispersos A los que se han ido Esa es la fe, la esperanza Que tú y yo debemos tener Que tenemos tanta gente amiga, amada Gente pariente Personas que están por ahí dispersas Que se han ido Algunas han conocido al Señor Y las circunstancias de la vida Los han alejado Pero hay otros Que ni siquiera han conocido al Señor Yo por ahí tengo unos vientos Que no, no, no Todavía no se bautizan Tienen diez años El Señor sabrá cuándo Ya yo oro, oro, oro Nada más Y eso es lo que tienes que hacer tú Y esta Me da esta promesa Congrega a los dispersos Los va a congregar en Él Gracias a tus oraciones A mi oración Y quedémonos con esto Sana a los que tienen quebrantado el corazón Hoy día estamos todos con el corazón quebrantado Tenemos todas las heridas Estamos todos dolidos Y venda sus olidas Nos venda con cariño Con amor Nos va ayudando Pero necesita nuestro permiso Necesita que tú le digas Señora, aquí estoy herida Señor, ven, ven, ven Ven, Señor, ayúdame Sáname las heridas Cúbremelas con tu amor Y Él lo va a hacer Pero insistimos Si nosotros lo dejamos Y ayer Empezamos a ver Cómo Hoy día con esta lectura Que nos dice Que Él nos limpia las heridas Cómo podemos limpiar nosotros Esas heridas Del Señor Ayer vimos Esa herida del abandono Que tenía Hoy día Podemos ver Cómo quito de su piel Sagrada el beso traidor El golpe El golpe Bulón de los latigazos La corona Que hirió su cabeza Esos clavos Que traspasaron Sus pies Y sus manos Y ese corazón Abierto Por la lanza Cómo puedo yo Curar esas heridas Y aquí me dice Quitaré el beso traidor Los golpes Bulones Y los crueles Latigazos Siendo fiel A su amor Respondiendo Fielmente A su llamado Y evitando Herir a los demás Ahí estoy yo Curando esa herida Del Señor Porque si yo Hiero a los demás Estoy hiriéndolo De nuevo Y cómo sacaré La corona De espinas Que hiere Esa cabecita Alejando Los malos Pensamientos Los rencores Las envidias El odio El orgullo Ahí está Ahí estaban Esos ayunos Que nosotros Estábamos pidiendo Aquí nos dice Que con esos Ayunos Cada vez que yo Saco mis malos Pensamientos Las envidias El odio El orgullo Estoy sacándole Esa espinita Le estoy sanando Sus heridas Cómo salaré Las heridas De su corazón Cuidando Mi lengua Que no sea Un medio De críticas Y mentiras Y guardando Silencio Para no herir Quedémonos Con esto Que creo Que nos va a ayudar La herida Del corazón Señor Ayúdame A guardar De mi lengua Que no salgan Mentiras No salgan Murmuraciones Que si no sean Palabras Solo de amor Hecho No salgan No salgan Un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos venían elegidos Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor Un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos venían elegidos Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor Simeón, Simeón, se acerca la gloria de Dios Simeón, Simeón, te habla el Espíritu de Dios Dejando todo sin un saldo corriendo Venía una cita con el amor eterno Y se sentó a un costado detenido A esperar que apareciera el Señor Venía subiendo en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón sacó de gozo Al ver a Cristo prometido en Israel Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Y hasta aquí, ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón, Simeón, Simeón Simeón sonríe después de ver al niño Llegó a su casa y se durmió tranquilo Y muchos dicen que nunca vieron A un hombre tan feliz como aquel buen Simeón Simeón, Simeón, Simeón Simeón, Simeón, se acerca la gloria de Dios Simeón, 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 te habla el Espíritu de Dios Simeón, 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 ahora ya puedes descansar Y hasta aquí, ya llegó Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeon, 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 Simeon Gracias Señor, hermosa ¿no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán, la canción de Simeon Así que cuando lean este texto, hagan lo suyo ¿no?